Ella, que ha nacido modelo diva y superestrella Deja el mundo menos bonito cuando se aleja Riendo porque mi alma le llora y queja Es una guerrera, ella tiene arsenal Pa' cargarse a cualquiera Le gusta viajar, pegadita a mi vera Tiene el pedal, cuando quiere acelerar Adicta a pelear, es una guerrera Es una guerrera Ella roba la tienda, atraca los bancos, se entera de todos los santos Se sabe el nombre del jurado, tiene fichados los horarios Tiene una hacienda, trae cuatro barcos, un M4 y un Lambo Tiene cuero y piel en el armario, nombre hecho por todo el bar Ella cierra los ojos y ve, a través de las paredes Ella, que ha nacido modelo diva y superestrella Deja el mundo menos bonito cuando se aleja Riendo porque mi alma le llora y queja Es una guerrera Yo juro que no muera Es una guerrera Yo juro que no muera Yo juro que no muera Y el orgullo me robó A punta de calánico Y mi cerebro secuestró Calla y está con silenciado Y ahora todo el mundo sabe que tiene arsenal Pa' cargarse a cualquiera Le encanta viajar Pegadita a mi vera Tiene el pedal Y cuando quiera acelera Adicta a pelear Es una guerrera Lo juro que no muera Es una guerrera Lo juro que no muera Ojo Ojo Oh ¡Suscríbete al canal!